¿Aún deseas abandonar Tsushima? Aquí ya no hay nada para mí. Me vendría bien tu ayuda en la lucha venidera. Tienes a tu tío allí. No me necesitas. Preciso de todo aliado de confianza. Buena suerte con tu tío. Jhin, si os veo bien, derrotaremos al Khan y al cobarde de Riuso. Sus cabezas se verán en mi castillo. Mas no puedo hacerlo sin vos. Me tenéis. Oíd de vuestras hazañas mientras estaba cautivo. Métodos brutales. Impulsivos. Sin honor. Hice lo que debía. Por vos. Lo sé, Jhin. Y siempre estaré en deuda. Pero no podéis continuar por ahí. Toda Tsushima busca nuestro liderazgo. Hemos de salvarla juntos. Como samuráis. ¿Qué hay de Yuna? Salvó mi vida. Y os ayudó a vos. Lo que quiere es tránsito seguro fuera de la isla. Se lo otorgaré cuando todo haya pasado. Si me ayudas a recuperar mi castillo. Gracias, tío. Nos vamos a... Sí, señor. Que brille más radiante que el sol. Gracias. Mis disculpas. No tenéis lo que precisamos para esto. Ya veo, ya. Es un honor serviros, mi señor. Que vuestra cazoría os pundrá. ¿Señor de la invasión? De momento. ¿Nos conocemos? No, mi señor. Mas os vi cabalgar a la batalla. Aceptad este presente. Si lo vestís, dicen que un espíritu os guiará hasta aquello que busquéis. Parece algo que podría venirte bien. No con mongoles merodeando. Mas si os llevo hasta flores, traedmelas a mí o a otros mercaderes. Las usaremos para elaborar tintes. Lo tendré en cuenta. Gracias. Que los Kami os protejan. Sakai. Luchaste bien ayer. Vuestro arco lo hizo fácil, sensei. ¿Se sabe algo de vuestra alumna? Oí sobre una arquera japonesa que ayuda a los mongoles en Akashima. Ha de ser como hay. Voy a un campamento de supervivientes cerca de la costa. Deben saber más. Me reuniré allí con vos, sensei. Os lo prometo. Cuánto trabajo. Mierda. Ah, que se mató. Pensé que le había subido la habilidad de rodar. Juraría, pensé que iba a rodar, sabes, pero se ve que no. Bueno, da igual. Al final bajé, ¿no? ¿Qué ha dicho tu tío? El señor Shimura te dará pasaje al exterior, cuando ayudes a reconquistar su castillo. Esta no es mi lucha allí. Esta es la lucha de todos. Prueba tu valía ante Shimura y te recompensaré. ¡Miosakai! ¡Vamos! Típico de samuráis. Exigir de la gente todo lo que puedan. Nos vamos a Toyotama, señor Saki. El puente no está. Mas los mongoles no saben del antiguo camino del bosque. Por aquí. Tío, siento no haberos liberado antes. No tenéis por qué disculparme. He visto lo que hacen con nuestra gente. No puedo imaginar por lo que pasasteis. Hace falta más que un mongol presuntuoso para quebrarme el espíritu. Aprendió nuestra lengua, os mantuvo con vida. ¿Qué busca? Quería que lo ayudase en su conquista de Japón. Me ofreció riqueza, poder, cónyuges. ¿Pensó que os volveríais contra vuestro pueblo? Solo por ese insulto lo mataría. Habladme de esta mujer que os salvó la vida. Yuna es valiente, leal y buena en combate. Ishikawa dice que es una ladrón. Puede ser algo rubio, pero tiene buen corazón. Elegid bien dónde colocáis vuestro pueblo. También fuisteis amigo de Ryus. El futuro será complicado. Necesito saber que puedo confiar en mi gente. Tenéis todo mi apoyo. Y el de Yuna. Yuna. Tiempo A, el caos gobernó la isla. Fui el samurái que trajo orden, que unificó toda Tsushima. El pueblo ha de ver que samuráis honorables siguen luchando por su tierra. Debéis volver a casa y reclamar la armadura del clan Sakai. Está vacía desde que mi padre murió. El pasado no puede herir. ¿Oleís eso? Quema de madera. Cuerpos. Saquearon granjas en el sur, pero nunca se... Esta es la venganza del Kal por mi fuga. Hemos de salvar toda granja que siga en pie, o no sobreviviremos al invierno. Me encargaré de ello. ¿Qué han hecho? ¡Patrulla mongola! ¡Matadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mongoles han capturado Encenderemos la llama Mostrémosle que vamos a por él Demos esperanza al pueblo Hemos de hallar nuestros faros y encenderlos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, tío! Ya la cagué, yo creo ¡Mierda! Muy complicado, muy complicado con la vida que tenía Cagada ¡Cagada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Perfecto! El faro, a ver, ¿por dónde coño está eso? Será ese de ahí, no. WTF? No sube. Ah, le decía yo, ¿cómo no va a subir? Y déjanos ocuparnos de barrios. Yarikawa tiene muchos guerreros. Si sus muros no han caído. Yo sofoqué la rebelión de Yarikawa. No me tiro en ninguna estima. Lo sé. Yo crecí allí. ¿Allí aprendiste a robar? Yuna os profesa admiración, señor Simona. Puede convencer a su gente para que luchen. Muy bien. Ayúdalo a reunir ese ejército. Y estarás en el primer navío que cerré. Con mi hermano. Ve hacia el viejo Yarikawa. Gracias, señor. Envíeme nuestro mensaje. Sí. Envíeme nuestro mensaje. Ojalá el Kang de Aestho. Lo hará. Recuperaremos el castillo, tío. Y destruiremos a los mongoles, como buenos samuráis. Volved y reclamad la armadura de vuestro padre. Reclutad campesinos de Yarikawa. Mientras tanto yo vendré refuerzos al sogo. ¿Cómo contactaréis con las islas? También yo tengo amigos indignos. Goro, un pirata de Kalaumugi, me debe un favor. Si está vivo, andaré con él. Tráelo a nuestro campamento de caza. Nos veremos pronto. Hasta entonces, buen viaje. No os perderé de nuevo. Mi señor, liberamos a un prisionero mongol. Un monje guerrero. Quiere hablar con vos. ¿Un monje guerrero? De acuerdo. Imagina que eres... ¿Cómo se llama? Tú me dirás. El general mongol... Kothung. Pongamos que eres Kothung y te acabas de tomar el castillo, sí. Señor Sakai. Mil gracias a vos y a vuestra compañía. ¿Dónde sirves? Templo del Cedro. Nuestros monjes guerreros fueron al sur a combatir mongoles tras lo de Komoda. Nuestro viaje acabó aquí. Lo siento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Caímos en una emboscada y nos capturaron. Nos metieron en un foso cubierto, sin comida, tan oscuro que no podía verme ni las manos. Creo que se llevaron a Jogun primero. Le oímos forcejear y bramar. Luego empezó a gritar sin parar. Olíamos algo. Quemarse. Pero no nos sometimos. Solo quedábamos tres cuando se llevaron a mi hermano, Enjo. Enjo. ¿El guardián? Lamento su perdón. Era un gran guerrero. Y un mejor hermano. ¿Tu nombre? Norio, mi señor. Aquí nos retenían. Ahí apenas caben seis hombres. Os prometo que caben el doble. Sígueme, Norio. Quiero mostrarte algo. Viniste desde Toyotama. ¿Cuál es su estado? El templo de Kushi se libró. Así como los sanadores de Akashima, de piratas de Kala Umbi, siguen. Así es. Paremos aquí. Tiene que haber miles de invasores. Siendo el señor Simula Libre, nos guiará a la victoria. Espero que te unas. Los monjes del Cedro pueden ayudar. Están a menos de un día. Apoyaros. Y barriremos a los mongoles de vuelta al océano. Vendremos a tu hermano, Norio. A todos los monjes muertos. No busco venir. Pero voy a luchar por la paz. Voy a traer más raciones. Iré a Akashima a ayudar a nuestros sanadores. Si vamos a contraatacar, les necesitaremos. Puedo presentaros a Hochi. Mi hermano decía que es el mejor sanador que tenemos. Entonces nos veremos en Akashima. Bueno, vale. Tenemos nuevos sitios a los que ir. Digamos que no es principal, ¿no? La misión de Akashima. Gracias. Gracias. Claro, es que hay marca esto, pero es que debe de ser mar. Acto 2, la Virgen. ¿Esto qué es? Ah, granjas. Ah, granjas. Ah, granjas. ¡Suscríbete! 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 No trae nada, ¿eh? Realmente el barco mongol ¿Cómo coño salgo ahora? Coño, ¿y en qué botón sale? No sale el cabrón ¿En serio? ¿Pero por qué no sales, hostia? No entiendo nada O sea, entro aquí debajo de la casa y no me sale ahora Bueno Lo que hay que ver, no sé si es un bug ¿O qué coño pasa? No ¿Vale? Por nada Viaje rápido Viaje rápido No 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No seáis Ella dirige Calauma, por favor Por aquí, mi señor Debéis hablar con la señora Señor Sakai Bienvenido a Calauma Los mongoles no han hallado este lugar Por suerte no, hace muchos años Sangre aquí El que desenvaina un arma responde ante mis hombres Vuestra seguridad Está garantizada Si seguís la misma ley Ahora decidme ¿Cómo puedo asistiros? Busco un contrabandista llamado Goro Interesante Está abajo Bebiendo su tercera botella de sake Disfrutar de su compañía Gracias Venid a verme en otra ocasión Creo que podemos ayudarnos Maese Samurai Por favor Tengo un mensaje para vos ¿Qué sucede? Un demonio me asesinará Si no os cuento este relato No me hagáis perder el tiempo Con meras leyendas Esta es un hombre escojiro Y es inmortal Niña No me hagas perder nem 110 000억 No me hagas perder Gen印象 Oye No me hagas ir No me hagas perder No me hagas perder No me hagas perder Tal no me hagas perder Si no, una claimante Mi alma Mars Tan La lucha Yisto Lo siento, necesito más a cambio Espero escuchar Siempre fui de bien Todos debemos ser alguien ¿Tú quién eres? El señor Sakai Los samuráis fíjate a todos ¿No ves que estoy muy vivo? Mas mi paciencia muere El señor Shimura pide que salgas muy rápido ¿Sigue con vida? ¿Qué quiere? Que entregues un mensaje a las islas ¿Tú qué quieres? Mucho por ese viaje Incluso antes del bloqueo mongol ¿Tienes una deuda con él? Eso sí Veo que no tengo elección ¿Qué? ¿Creeía que se había borrado mi vida? ¿Y por esa razón debía? ¿Para celebrar tu huida? ¿Para llorar a los samuráis? ¿Qué? ¿Qué? Juraron defender a todos en sus sims Incluso a ti No sé si voy a poder compensar su sacrificio Mi señor no pediría tu ayuda Si te ibas a fallar este es mi hogar superar el blanco tenéis el mensaje del señor me basta con eso uno de mis botes está oculto cerca del fuerte en toda la que este mapa muestra dónde esperaré en la senda del bosque abre goro no nos iremos hasta que nos pagues lo que debes mierda mi señor qué hacéis con goro privada volveremos mi señor ayuda es súper lejos tío vamos ahora que v me 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 No, no. No sé si viajar, eh. Es que no sé si irá más lejos desde ahí o desde aquí. Yo creo que es mejor viajar aquí. Es hacia aquí. Ah, pues sí. No. 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 ¡Gracias! ¿Y esto, tío? Ah, ahora. ¡Buen chico! ¡Buen chico! Viaja rápido, vale. A ver... Y claro, esta azul es como secundaria, supongo. Algún día pues las haré, pero primero vamos por las principales, ¿no? Por el mapa, también. A ver... Aquí ya tengo viaje rápido, pero no voy a... No voy a usarlo aquí. O sea, no voy a pasar de aquí, va. ¿Dónde están los monjes de tu templo? No voy a pasar de aquí. No voy a pasar de aquí. No voy a pasar de aquí. ¡Buen chico! el caballo no se mete aquí parece que no a ver qué hay aquí vamos por 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 aquí Sí, tío. ¡Es hora! ¡Hombres a los caballos! Listos, mi señor. ¡Estad alerta! Y atentos al contrabandista. ¡Rápido, es hora! Siempre sé cuando queréis preguntarme algo. Decidlo, Dino. ¿Y cómo conocisteis a Goro? Lo atrapé vendiéndose de a China prohibida por decreto del Shogu. Quemé su género y lo dejé. Se le podría haber azotado, pero visteis un camino mejor. Un marinero hábil puede ser un recurso valioso. Los mongoles tienen muchos navíos. ¿Evadirá Goro a todos? No tiene elección. ¿Qué hacemos si nos atrapan, mi señor? No temáis a la muerte, Kotak. Vivid con coraje. Y jamás olvidéis al pueblo que protegemos. ¡Señor Shimura! ¡Goro! ¿Dónde está tu bote? Por aquí. Me alegra veros vivo, mi señor. Gracias por acceder a saldar tu delta. Haré lo que pueda. Pero temo que los mongoles me hundan antes de abandonar la costa. Hay demasiados ojos vigilando las aguas. Tal vez podamos guiar su atención a otro lugar. Desmontad. Pidemos a pie, Rojero. Pidemos a pie, Rojero. El fuerte Mitodai. Mi padre tomó esta plaza de manos del clan Yarikawa. Ahora es de los mongoles. Imagina su sorpresa cuando dos samuráis lo recuperen. Si hacemos ruido dentro del fuerte... Las tripulaciones mongolas mirarán allí en vez de al agua. ¡Goro! Atraeremos la atención del enemigo hacia el fuerte. Zarpa cuando oigas combate. Mi señor, ¿os matarán? Preocúpate solo de entregar mi mensaje. Los caballos nos delatan. Iremos a pie, señor Sanyo. Bueno. Creo que lo dejo por aquí por hoy, la verdad. Queda por aquí y continuar esta misión el próximo día. Vamos a guardar y ya queda por aquí. Vamos a guardar y ya queda por aquí.